Ay, 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 me gritan mujeriego, todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena, si veo ron, la go, ay, ay, me gritan mujeriego, todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena, si veo ron, la go, ay, ay, me gritan mujeriego, todas las veo buenas.